Con la herramienta timer podemos medir distintos tiempos dentro de nuestra sesión lectiva. Podemos utilizarlo como cronómetro, podemos utilizarlo para la medición del tiempo de una prueba determinada o incluso podemos poner un reloj en pantalla todo el tiempo, aparte de este que aparece en la pantalla de inicio. Vamos a taquilla, abrimos la aplicación temporizador y enseguida nos aparece este reloj que yo puedo arrastrar y colocar en cualquier lugar de la pantalla. Con él puedo hacer, como os decía, varias cosas. Lo puedo dejar como temporizador, esto es, para la cuenta de atrás de intervalos de tiempo determinados que yo decido. Aquí vienen unos cuantos preseleccionados, pero yo puedo decir cuál es el intervalo que quiero medir en cuenta atrás. Puedo utilizarla como reloj, como os decía, puede ser analógico, puede ser digital o como cronómetro. Y además puedo sacar varios de estos relojes al mismo tiempo, simplemente haciendo clic en el signo más. Además, como veis, puedo ir sacando hasta un total de cuatro y cada uno de ellos puede tener una función determinada. Este puede ser un cronómetro, este puede ser un temporizador, este puede ser un reloj. Todos pueden estar funcionando simultáneamente. Y por último, los puedo dejar en este tamaño así un poco reducido, flotante y que transparenta un poquito lo que hay detrás. No lo tapa del todo, del todo. O con esta doble flecha así puesta en diagonal, puedo utilizar los mismos relojes, hasta un total de cuatro, os recuerdo, en modo de pantalla completa. Para salir de la aplicación simplemente tenemos que cerrar los relojes uno por uno con su correspondiente botón.